Ya lo volamos, espera Yo no he perdido la esperanza de tener en mis brazos este día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo dejo como a gusto tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me quedas Yo temprano serás mío, yo seré tuyo o tu mía y lo tengo ya para atrás En ese momento ya vuelvo y en el momento ya cansaré hasta que si es mí no vas Pues tú me gustas, días de tiempo, muchos días para atrás Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho tú Yo no he perdido la esperanza de que un día me gustas Me gustas mucho, me gustas mucho tú ¿Cómo es? Hace un momentito compadre, había una lucecita roja por aquí ¿Dónde está la lucecita? ¿Dónde está? Ya no está Nomás se me fue la lucecita roja, a ver si no vuelve toda la noche la lucecita Vamos a continuar entonces con la musiquita nosotros compadre A ver, cuéntame más compadre, que no hay que hacer con ella, hombre Amigo que te vas a estar llorando, seguro es por desrenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres, ven pa' acá Que ya no hay que desprezo de costa Amigo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Agárrese una pistola si es que puede, y cómprese una punta si procede Y vuelva a ser asesino de mujeres Y que le decimos, ándale, diga así, diga así Mátalas con una sobredosis de ternura, posticiones con besos y dulzuras Contáguelas en todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, besajes Y no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles Te ha quedado por la compadre, y un ladito te ha quedado Nosotros tomamos una piquita, que no está la veo allí en la barra Ay, ay, mira que se linda, mira que dulcecita Ay, está de moda Mira, despiertas con una serenata Sin serudias especiales de flores No importa si es la piel de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen conmigo Si quiere disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quiere O cómprese una bala si te quiere Y vuelvas asesino de mujeres A poscarita, a poscarita, mire Y bátalas